Hola a todos, mi nombre es Elisa Peirano, formo parte del staff de LACNIC y estaré a cargo de la presentación de las siguientes sesiones. Ahora voy a dar inicio a la sesión Identidad en la Era Web 3 a cargo de Blanca Sandoval, Communication Manager en LACnet, que nos acompaña de forma remota. Hola Blanca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Cuando estés pronto, adelante. Sí, ya tenés habilitado. Sí, 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 vemos bien. Bien. No sé si necesitas audio para el video también, Blanca. Blanca, no estamos escuchando el audio. Cuando compartís el video, tenés que compartir también el audio. Tienes un checkbox abajo a la izquierda. Un segundo entonces, por favor. Sí. 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 Cuando le das compartir, abajo a la izquierda, hay un checkbox para que compartas también el audio. Gracias. 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 Sí, 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 te vemos bien. Gracias. Les presento ahora en pantalla un QR en donde precisamente podrán acceder a más información sobre nosotros y que pueden acceder también a través de él a documentos publicados en colaboración con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo para que tengan acceso a algunos casos de uso de identidad digital que ya están desplegados sobre nuestras redes y a mucho más, a mucha más información que estoy segura que les será de mucho interés. Este QR lo compartiré de nuevo más adelante por si ahorita no han tenido oportunidad de escanearlo para que tengan listos sus teléfonos. Bien, entonces, sin más, empecemos. Seguramente muchos de aquí han escuchado hablar sobre la Web3, ¿no? Y hoy el mensaje principal que quiero transmitirles es que esto ya es una realidad, que la Web3 ya es una realidad. Para 2030 se estima que alrededor de 16.1 trillones de valores se encuentren en forma de tokens. Todo aquello que forma parte de nuestras propiedades y que nos identifica como personas, es decir, que nos hace diferentes unos a otros, puede tokenizarse, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo vivo en México. Si necesito hacer algún trámite en alguna dependencia de gobierno, muy seguramente cuando me presenta a las oficinas me pedirán mi identificación. ¿Para qué? Pues para verificar que efectivamente soy yo la persona que está tratando de realizar ese trámite, ¿no? O por ejemplo, si voy manejando y Dios no lo quiera, me para la policía, el oficial de policía muy seguramente me pedirá mi licencia de conducir para verificar mi credencial y también quizá la tarjeta vehicular que compruebe que el automóvil que voy conduciendo efectivamente es de mi propiedad. Un ejemplo más sencillo, si queremos entrar al gimnasio, pues muchas veces nos requieren una credencial que nos acredita como miembros de ese gimnasio. O por ejemplo, si voy a una entrevista de trabajo, muy probablemente quien me esté entrevistando me pida mi cédula profesional que aquí en México es el documento que me valida para ejercer mi título universitario, ¿no? Ahora bien, todos o casi todos guardamos todos estos documentos, ya sea en un bolso o en una billetera. Utilizando la tecnología blockchain para implantar la identidad digital autogestionada, estas credenciales, estos documentos pueden almacenarse en lo que se conoce como billeteras digitales. Estas billeteras digitales son fiables, portátiles, protegidas contra el fraude, interoperables y buscan preservar la privacidad. Ustedes han escuchado que dije tecnología blockchain, ¿no? Y muchas personas cuando dices tecnología blockchain de inmediato piensan criptomonedas. Pero pues hoy vengo a decirles que la tecnología blockchain de hecho va mucho más allá. La tecnología blockchain ha comprobado tener un gran potencial de impacto para, en términos de inclusión, para que las poblaciones vulnerables o excluidas de los sistemas formales puedan acceder a servicios tanto financieros como no financieros, ¿no? Una identidad digital sobre blockchain puede agilizar el proceso para que precisamente los ciudadanos puedan obtener prestaciones o servicios. Y a la vez mejora la privacidad, preserva la información de los datos que se comparten. Esta nueva manera de comunicarse, de interactuar de manera electrónica en la web 3 permite que las personas se autentiquen electrónicamente, intercambien valor de igual a igual, desintermediando la entrega frente al pago e intercambiando valor tokenizado contra dinero tokenizado en redes blockchain utilizando lo que se conoce como contratos inteligentes. Todo esto se hace a través de credenciales verificables construidas sobre la identidad digital en blockchain que pueden expedirse, conservarse y verificarse como una versión digital de un título. Como ya decíamos antes, por título me estoy refiriendo a una tarjeta de identificación de empleado, un certificado de educativo, en fin, todos estos documentos que ya había compartido con anterioridad, ¿no? Perdón que he perdido mi pantalla. Precisamente hablando de certificados educativos, hoy en día la industria de elaboración de títulos mueve más de 200 millones de dólares al año y enfrenta un serio problema con respecto a la emisión de titulaciones falsas, ¿no? Todo esto se puede evitar mediante un proceso de verificación en una red blockchain porque las credenciales se verifican al instante sin compartir datos personales y sobre todo garantizando una información descentralizada que no se puede manipular. Bien, ahora no me permite continuar avanzando. Ya, listo. Wow. La, ninguna disculpa, tengo muchos problemas con mi presentación. Ahí pueden ver la presentación. Nosotros estamos viendo, sí, ventajas de la identidad digital. Bueno, espero que sí, para proseguir. Yo creo que podemos hablar un poco de las ventajas de esta identidad digital, ¿no? Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que en el mundo cada día nos globalizamos y nos digitalizamos más. Por ello, es sumamente importante contar con sistemas de gestión de identidad digital, robustos, útiles y escalables para permitir la identificación y autenticación electrónica de manera que podamos saber con quién estamos interactuando y tengamos el control de nuestros datos, pudiendo decidir en todo momento con quién, cómo y con qué fin los compartimos. La identidad digital permite a las personas evitar las limitaciones de un mundo físico y posibilitar conexiones confiables en todo el mundo, así como transacciones y la provisión y recepción de servicios digitales. Una buena identificación digital es aquella identificación que es verificada y autenticada con un alto grado de confianza sobre canales digitales, es única y establecida con consentimiento individual, que a la vez protege la privacidad del usuario mientras le garantiza el control de sus datos personales, ¿no? En términos de inclusión, aquí quiero compartirles algo que yo creo que es un no fun fact, porque alrededor del 45% de las mujeres mayores de 15 años carecen de identificación en países de ingresos limitados frente a un 30%, por ejemplo, con respecto a los hombres. A través de la identidad digital sobre blockchain, alrededor de 1,700 millones de personas podrían obtener acceso a servicios financieros, por ejemplo. Además, se podría reducir potencialmente en, digamos, un 90% los costos de incorporación de clientes y la identificación digital podría generar un valor económico aproximado de entre el 3% y el 13% del PIB en el año 2030. Aquí todo mundo se beneficia, el sector público, el sector privado, las personas. Por ejemplo, entre los beneficios del sector público se encuentran una mejor prestación de servicios, la reducción de costos y procesos en papel y en almacenamiento, contar con datos ya preparados para el análisis y, algo muy importante, el incremento en la seguridad y la transparencia, entre muchos otros beneficios. Para el sector privado, que yo sé que aquí puede ser interesante para varios de los que están conectados, pues se incrementan las oportunidades comerciales como proveedores de identidad, se logra mayor accesibilidad a los clientes, se facilitan los procesos de verificación de usuarios y se reducen costos de prestación de los servicios. Y, bueno, para las personas, qué mejor que tener el control de nuestra información y de nuestros datos, y que los tengamos disponibles para compartirlos cuando queramos y con quien queramos. Hace ratito, por ejemplo, les ponía el ejemplo de la licencia de conducir. Yo no sé cómo sea en sus respectivos países. Aquí en México, o al menos en la Ciudad de México, por lo que yo sé, hubo algunos, y me atrevo a llamarles suertudos, porque tuvieron la oportunidad de tramitar lo que se llamó una licencia de conducir permanente, es decir, para toda la vida. Y todos sabemos que estas licencias de conducir, por lo general, tienen una vigencia limitada, ¿no? Entonces, imagínense perderla. O no sé si a alguien ya le pasó y no tenga que imaginarlo, pero perderla y tener que volver a la dependencia de gobierno a una fila interminable para volverla a tramitar, volver a pagar, volver a hacer todo el proceso y demás, ¿no? Y no solo eso, sino que alguien pudiera encontrar nuestro documento y hacer mal uso de él o de nuestra información. Bien, costa que con una licencia digital no pasaría, pues estaría ahí sobre la blockchain de una manera inmutable y segura. Bien. Todo muy bonito, pero ¿cómo inicio a desplegar sobre las redes blockchain? Pues antes que nada decirles que no están solos. Como pudieron ver, o como les he contado a lo largo de esta explicación, blockchain... Blanca, disculpa que te interrumpa. Bueno, seguimos viendo la misma diapositiva. No sé si habías querido cambiarla. La de ventajas de la identidad digital. Ahí, a ver. ¿La ven ahora? Sí, pero no está en modo presentación todavía. Guau, qué día, ¿eh? Con esta presentación. Ahí está. Ahora la vemos bien, sí. Perfecto. ¿Cómo inicio a escoger una red blockchain? Bueno, pues hay aquí varias consideraciones que tienen que tener en cuenta a la hora de seleccionar una red. Entre ellas, el respaldo que les otorga quien está habilitando esta infraestructura, ¿no? Y, por ejemplo, qué mejor respaldo que el del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el del propio LACNIC, neutralidad, confianza, alineación con la regulación nacional e internacional, descentralización, seguridad del protocolo e infraestructura, y que quien lo esté habilitando cuente con una experiencia en la industria y que forme parte de un ecosistema constructivo. Ahora quiero contarles un poco de algunos casos de uso blockchain que ya están desplegados sobre nuestras redes. Empecemos por el caso de BlockCerts Caribe. Como ustedes saben, la región del Caribe es una región muy interconectada en donde era necesario generar una fuerza de trabajo capacitada que pudiera desplazarse de un país a otro, eliminando la mayor cantidad de barreras posibles, ¿no? Por eso el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo está trabajando con el Consejo de Exámenes del Caribe, que es el CXC, responsable de la emisión de diplomas en 16 países del Caribe, precisamente para emitir, gestionar y verificar de manera digital estos diplomas digitales. Con esto permitimos la movilidad internacional y facilitamos el ingreso a la fuerza laboral, pues dotando de más oportunidades de vida, mejores oportunidades de crecimiento a los habitantes del Caribe. Por otro lado, un ejemplo también un tanto similar es CERTI Joven y CERTI Adulto, que fue desplegado en el Perú, donde se emiten credenciales verificables... Perdón, me parece que entró el audio del intérprete. Desculpe, me ayudó. ¿Me escuchan? ¿Conseguirme oír? Sí, te escuchamos, sí. Gracias. Con lo que se facilita, pues, la incorporación laboral, ¿no? Aquí lo que se busca es dejar constancia de la información personal, de antecedentes penales, policiales, judiciales, de la educación de las personas y también de la experiencia laboral formal. Todo esto concentrado en credenciales verificables. Con esto, se brinda certeza a quien está contratando de que la información presentada por las y los candidatos es segura y transparente. Además, se reducen los trámites frente a dependencias gubernamentales, por ejemplo, y las personas son dueñas de sus documentos y su información, de nuevo, para presentarla a quien quieran y como ellos quieran, ¿no? Cuando ellos quieran. Yo, de nuevo, no sé cómo sea en sus respectivos países, pero al menos yo soy egresada de la UNAM en México y a veces me cuesta un poco de trabajo, resulta un poco complicado tener acceso a mi historial educativo y obtener un certificado de estudios o una copia de mi título. O cuando salgo de algún trabajo y busco entrar a otro, necesito buscar o mi contrato o una hoja de servicios, si trabajé para el gobierno, por ejemplo, o algún documento que acredite o que compruebe que trabajé en cierta dependencia por el tiempo que lo hice frente a un potencial empleador. Entonces, estas soluciones sobre las redes blockchain de Lackchain que son orquestadas por Lacknet buscan precisamente eliminar todo ese tipo de barreras. Esto, no crean que solo es efectivo en materia laboral o educativa, ¿eh? No, no, no. De hecho, la identidad digital va mucho más allá y nos sirve en muchísimos temas, como por ejemplo, en temas de trazabilidad de productos agrícolas que apoyan a pequeños productores y campesinos, cadenas de suministro, salud y muchos más. Aquí, por ejemplo, les tengo otro ejemplo de salud de los muchos que hay. Pues, a raíz de la pandemia por COVID-19, ustedes saben que comenzó una nueva era de certificados de vacunación y la región de Latinoamérica necesitaba, pues, una solución confiable e interoperable. Seguramente, si en años pasados intentaron o viajaron a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, les pedían un certificado de vacunación que debía, pues, contener ciertos rubros específicos, ¿no? Bueno, pues, en la primer fase de este proyecto que se llama Lackpass, se desarrollaron certificados de vacunación interoperables que permiten la homologación de información en toda la región y que sus habitantes puedan portar un documento de vacunación digital válido, el cual puede ser verificado criptográficamente por quien lo llegase a requerir. Con esto, se fortalece no solo la capacidad de los países de la región de América Latina y del Caribe para enfrentar los efectos de la COVID-19, sino que también se promueve la transformación digital en salud. Quiero invitarles, ya que no se pudo ver el video y que hemos tenido algunos problemas con la presentación, quiero exhortarles a estanear los códigos QR que aparecen en pantalla. El primero pone a su disposición publicaciones de identidad digital realizadas desde el Grupo Banco Interamericano de desarrollo que son totalmente abiertas al público y que pueden resolver dudas técnicas, dudas de aplicación, dudas de procesos, todo lo que ustedes quieran saber sobre identidad digital. Estas publicaciones, la verdad es que son muy buenas para ello. Además, si están interesados en empezar a explorar una red blockchain para sus proyectos, no duden en consultarnos, pueden agendar una cita con un especialista a través del segundo QR y este resolverá todas sus dudas. Lo dejo un segundito en pantalla. Y nada, bueno, quiero invitarles a que nos sigan en redes sociales como arroba lacnetnetworks y que no se pierdan todo lo que estamos compartiendo por allá. Nuestro principal objetivo es acercar la web 3 que ya es una realidad que ya está en casos de uso desplegados para la vida real, impactando la vida de millones de personas, acercarlo a través de nuestras publicaciones, de nuestras redes sociales, a través de todo lo que venimos haciendo también en conjunto con LACNIC y escucharles, saber sus necesidades y apoyarles principalmente a escalar sus proyectos. Muchas gracias. Una disculpa por todos los conflictos a la hora de proyectar. Espero el mensaje se haya transmitido y pues muchas gracias a LACNIC por esta oportunidad. Muchas gracias, Blanca, por tu presentación. Daremos unos minutos para realizar preguntas. Les recuerdo que en sala podrán acercarse al micrófono de forma ordenada mencionando su nombre y organización y los participantes remotos pueden escribir en el panel de pregunta y respuesta. En sala no veo a nadie. Carlos en nada, tampoco en remoto. Bueno, muchas gracias nuevamente, Blanca. Un aplauso, por favor, y gracias a todos por participar. Gracias. Adiós.